bien seguimos con otra, esto es un presupuesto que no sé qué les pasó así me lo mandaron no me gusta además de las máquinas desarmadas Mr. R no me gusta no, esta no es vamos a ver qué pasa acá no corre la tela a ver, no corre la tela o no corre la tela a ver qué está pasando no corre la tela a ver qué está pasando con esta cosa no me gusta, esta máquina no me gusta espero que me guste que no me guste no importa no importa tenemos un resorte fuera de lugar a ver qué pasa, por qué no corre la tela vamos a poner el tengo miedo de perder algo acá me mando todo suelto no ordeno nada ahora porque no pierdo mucho tiempo después que termine el día ordenaré ya ahora no le necesito a alguien que me venga a ordenar estoy muy descolico de trabajar este es el regulador de puntadas a ver qué pasa esto va acá sí ahí bueno ah mira esto es un trabajo de la masita bueno vamos a ver qué hacemos con esto no había sabido dónde está el problema una pieza plástica acá mal que está partida que es la que le da el movimiento acá este bueno vamos a ver vamos a presupuesto qué quiere hacer el hombre esta queda por hoy por acá bien ya vimos esa máquina ya tenemos el presupuesto voy a agarrar otra que trajo para presupuestar una hermosa máquina esta no anda no sé dice que no anda antes que nada capaz que alguien tiene alguna como esta bueno antes que nada voy a a ver el problema que me dicen que tiene antes que nada tenemos luz encendemos esta máquina tiene luz también hay unas placas electrónicas que se joden esperemos que no sea eso porque se pierde media máquina se puede dejar andando pero no no con todas las funciones no hay repuesto acá de esto voy a desarmar qué infierno hace 20 minutos estoy sacando tornillos no he podido llegar todavía tan siquiera aparte los tornillos estos son vamos a ver cómo soluciono qué disparate llena tornillo bueno 5 horas después este miren lo que es esto es una hermosura miren lo que es esto no esta no no vino con la placa electrónica no miren lo que es esto ingeniería qué bien hecho que está lanzadera rotativa típica de FAF platales al de esa lanzadera sistema de dibujo una belleza una belleza bueno vamos a ver por qué no anda el motor porque parece que no anda vamos a ver sigo desarmando para pasar todo esto para pasar presupuesto y volverlo a armar este a ver qué me dicen si lo hacemos no lo hacemos todo esto es para eso así que todo lleva su tiempo no lo hacemos no lo hacemos no lo hacemos no lo hacemos Gracias.